Hoy estamos aquí, como todos los años, agradeciendo siempre a la Policía Local por el desempeño de su servicio, por tantos años al servicio público, a la atención de los almerienses, a resolver todos sus problemas y a desempeñar las competencias que tienen otorgadas con diligencia, con cariño y con empatía y darle las gracias al Club Social de la Policía Local porque todos los años hace un evento muy bonito, muy entrañable para dedicarles ese momento de agradecimiento de todos sus compañeros, por parte también del Ayuntamiento, estamos presentes la concejal y yo y la escala técnica también me acompaña, pues si queremos darles homenaje, así que nada más que agradecerles todos los años de servicio que han prestado y esperemos que esta nueva etapa que encamina sea muy satisfactoria y entendiendo siempre que su experiencia para nosotros será fundamental en cualquier momento que quieran seguir asesorando al Ayuntamiento en cualquier tema relacionado con la seguridad ciudadana. Se supone la despedida formal, si no oficial, pero sí la formal del colectivo de cuatro grandes compañeros, una oficial, hasta hace muy poquito jefa del turno y tres grandes policías. Para nosotros es a la vez triste y entrañable, entrañable porque nos reunimos con todos nuestros jubilados que son nuestra fuente de inspiración, pero por otro lado tristeza, repito, porque se van grandes profesionales, aunque cada año los volvemos a reunir en un día como hoy y seguramente el año que viene estaremos tan emocionados como este. Si la policía local de Almería hoy se puede considerar una plantilla de las pioneras a nivel de Andalucía o de nuestro entorno, también es por lo que ellos han dejado aquí. Esto no se hace de un día para el otro, esto forma un aprendizaje. Todos los policías cuando entramos, cuando somos nuevos, tenemos siempre ese policía veterano que nos enseña todas las cosas que hay que saber que no están en los libros. Desde la asociación hacemos un trabajo de no dejar perder a estos compañeros que se jubilan y que los policías que entran nuevos con toda la gana, con toda la ilusión, comprendan que el policía veterano tiene un papel fundamental en la plantilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!